Licenciado, si es necesario, mi parte la divide entre dos. Es que sí que eres tonta, Maite. Esta no te va a agradecer nada de lo que haces por ella. Yo no voy a ceder nada. Los bienes se dividen entre dos. Nadie me quita lo que es ¿Tú sabías de este oscuro secreto, verdad? Sí. Toda mi vida he trabajado con esta familia, que al paso de los años se volvió mi familia. Me duele ver todo lo que está pasando. Me duele ver cómo la niña Maite sufre porque dejó su vida para estar con su hija. Pobre. Nunca ha sido feliz. Sí, Martina. No sabes cuánto me duele lo que está pasando con mi hija y conmigo. Primero ocultarle la verdad. Verla crecer sin poderla abrazar, besar y educarla. Y ahora que sabe que soy su mamá, me odia. Ay, mi niña. Ya es tiempo de que seas feliz. Sí, ya es tiempo. Y para lograrlo, debo ganarme el amor de mi hija. No sé cómo, pero me lo voy a ganar, Martina. Yo sé que sí, mi amor. ¿Se te antoja otro cafecito? Sí. Tengo mucho coraje. No sé ni lo que en verdad siento. Odio a todos. Odio a todo el mundo. Ya, tranquila. A ti lo que te falta es salir. Vamos a poner unos buenos shots y ponernos hasta el moco. Sí, necesito salir. Necesito desconectarme de todo. Al fin y al cabo, la natengo. Hoy el licenciado me depositó dinero a una cuenta que tenían mis papás. Así que, vámonos. Vamos. Ay, qué bueno que llegas, Natalia. Me tenías muy preocupada. Ay, pues no tienes por qué preocuparte por mí, ¿eh? ¿Tienes borracha? Ay, sí. Eso es algo que a ti no te importa. No eres nadie para decirme qué hacer y qué no hacer. No eres mi mamá. No lo eres. No, no, no. A ver. Fíjate que sí lo soy. Madre es quien cría y no quien engendra. ¿Ya se te olvidó que me regalaste a tus padres? Una madre no regala a sus hijos. Tú no eres mi mamá y nunca lo vuelvas a decir. Vimos una película súper romántica. ¿Y hubo besos? Sí, muchos, muchos, muchos. Hola, Natalia. Buenos días. Pues no sé qué tengan de buenos cuando estás tú, ¿eh? ¿No vas a ir al colegio de nuevo? A ver, hace varios días que no vas... Bueno, al principio no te dije nada porque estábamos de luto y muy tristes. Pero bueno, ya es tiempo de que regreses. Pues no, no voy a regresar nunca más. Y deja de molestarme con lo mismo de siempre. Déjame hacer mi vida como yo quiera. Estoy harta de ti, harta. Ah, ¿y te digo algo? Voy a salir otra vez al antro y voy a regresar borrachísima. Así que evita esperarme en la sala como fantasma. No eres mi mamá, no lo eres y nunca lo vas a hacer. Todavía no hay una resolución satisfactoria, señoritas. ¿Cómo de que no, abogado? Ya me gasté el dinero que nos depositó. Necesito que me dé lo que me corresponde. No es por mí, es por mis hijos. Son muchos los gastos que tengo que cubrir. ¿Tu marido, Ernestito, qué gastos cubre? Ese dinero es para mis hijos, abogado. Por eso es que lo presiono, no por mí. Magui tiene razón. Los gastos de las tres son muchos y todas necesitamos de ese dinero, licenciado. ¿Las tres? No, no son tres, somos dos. Esta es tu hija y no le corresponde nada. A ver, yo estoy dispuesta a ceder un porcentaje de mi parte. Es mi hija. Siempre te he querido. Durante muchos años no dije nada, pero el amor de madre siempre lo tuve. Licenciado, si es necesario, mi parte la divide entre dos. Es que sí que eres tonta, Maite. Esta no te va a agradecer nada de lo que haces por ella. Yo no voy a ceder nada. Los bienes se dividen entre dos. Nadie me quita lo que es mío y menos esta. Margarita, siento mucho decirle que la única verdad jurídica es que Natalia es hija de tus papás, así como lo son ustedes dos. Porque está registrada como hija legítima. Así que, te guste o no, vas a tener que compartir los bienes con ella. ¿Es en serio? Sí. Bueno, ¿y cuándo me va a dar mi parte? En cuanto termine el juicio de sucesión. Hasta entonces. Y que te quede claro que se dividen entre tres. Es la ley. Con permiso, tengo cosas que hacer. Lo acompaño, licenciado. Adelante. Ay, le gané a la tabla de Maggie, le gané. Al fin los bienes de mis papás se van a repartir entre las tres. Esto hay que festejarlo. Ay, sí, al fin que ya no voy a ir a la escuela. Vamos por unos shots. Vamos, vamos, vamos. Otra vez vienes borracha. Sí, ¿y? A ver, no nada. Solo te estoy esperando para decirte que fui al colegio para hablar con la directora. No te va a dar de baja. Te va a esperar a principios de mes. Ay, ternurita. ¿Quieres actuar como mamá? Ay, cosita. Natalia, ¿qué hace Richard con esas maletas? Como esta es mi casa también y Richard se peleó con su papá, lo traje a vivir conmigo. Ven. Permiso. Vamos. Ven. Vamos. 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 Vamos, vamos. 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 muy cómodo, pero ¿te podría pedir que bajes los pies de la mesa? No, no lo voy a hacer. ¿Cómo la ves? Bueno, por lo menos podrías dejar de tirar basura en el sillón, por favor. No, tampoco. ¿Cómo la ves? Y entre más me digas que lo deje de hacer, más lo voy a hacer. ¿Cómo la ves? ¿Sí me traes más cacahuates, porfa? Déjame abrazarte. No, quítate. Déjame abrazarte. Quítate. Por favor, déjame abrazarte. ¡Que te quites! ¿Qué te pasa, eh? No te voy a permitir que trates hacia Natalia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? Tú ni te metas, vieja metiche, que ni su mamá eres. No, sí, sí lo soy. Así que deja de tratarla así. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!